¡Cheque el dato! Si usted quiere desintoxicar su cuerpo de una manera natural, pues cheque el dato, compre manzanilla, porque la manzanilla, la menta y todas las hierbas de olor, a final de cuentas, en una buena infusión de té, nos dan la posibilidad de consumir polifenoles, de oxigenar más nuestra sangre y que las células puedan eliminar justo los metales pesados y las toxinas. ¿Qué debemos de hacer para comprar una buena menta y una buena manzanilla? Que al coger el manojo, estos no se doblen. Cuando la rama ya se dobla, pues quiere decir que ya no está tan fresca, al igual que la menta. Pues cheque el dato. Totalmente envío a la cocina con Jerónimo. ¡Dale mambo! ¡Viene la cumbia! ¡Cumbia normal! Paso igual de 2015 a Jerónimo. ¡Vente! ¡Ea, ea! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Eso! Para quitar todo el frío, un poquito de activación, empezamos rutinita, viene con derecha, derecha, izquierda, vuelta, cinturita, 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 al otro lado. ¡Ea! ¡A que se quite el pecado, pompo! ¡Aba, al otro lado! ¡Viene con una puntita! ¡Dale! Trae el pecado de Uyuki en la mente, mi querido pompo. Dice que comió mucho y en 10 horas. ¡Vámonos! ¡Denecha, izquierda! ¿Para qué aprender? ¡Ea, ea! Vuelta en cuatro. ¡Y, y! ¡Al otro lado viene eso! ¡Ea, ea! ¡Cumbia, chicos! ¡Oh, que la canta! ¡Viene! ¡A, a, a! ¡A, a! ¡Dale, dale! ¡Una cumbia! ¡Moviendo la colita! ¡Dale! ¡Moviendo la colita! ¡Fresa! ¡Una punta viene! ¡Ea, ea! ¡Dale, dale! ¡Más o menos ya salió! ¡Sí! Pues mira, después de 365 días, haciendo el paso sería el colmo que no nos saliera, ¿no? ¡Sí, sí, muy bien! La repetición fue la que hizo que te saliera. ¡Exactamente! Oiga, familia, pues usted en casa ponga en práctica todos los pasos. ¿Por qué? Porque tenemos que activar el cuerpo y ayudar a que la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, se desintoxique con el sudor. Con esas gotas de sudor, pues estamos eliminando sales. ¡Toxinas! Pero lo más importante, toxinas. Así es. ¿Verdad? Así es, para que se activen ahí en casa y todos se pongan con toda la actitud del mundo, ¿verdad, maestra? Así es, con toda la actitud. Porque de pronto regresas a las actividades y no fuiste al gimnasio, dejaste la bailoterapia, qué sé yo, de pronto regresas y dices, no, esto ya no es para mí. Pero hay que aclarar una cosa, en este set justo nos vemos todos más anchos. ¡Ay, eso sí! Entonces, es la toma, son la iluminación. Traen virus las cámaras. No es el estómago que tenemos ni es la cadera que tenemos. No, por favor. Oiga, bueno, me voy a seguir cocinando, Pompo. ¡Ok! Adelante con tu chico, te escuchamos. Es que cometí un pecado en el... ¡No me digas, no me digas, hombre! ¿Qué hiciste, Pompo? ¿También qué estabas portando? Me comí unos taquitos, ¿para qué te cuento? Allá, gracias a una tía, gracias, tía, por hacerme romper la dieta. Pero no, ya estoy otra vez a dieta. Ya en el régimen. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Estaba un gangoso, un gangoso, que aparte de ser gangoso, era tartamudo. Estaba en una esquina parado el cuate, cuando de repente llega Pepe y Javier en una motocicleta de las de acá. ¡Brum, rum, rum! Dice, ¿qué onda, gangas? ¿Te gusta la moto? Y el gangas, también, 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 también monita, también monita la moto, güey. Dice, oye, ¿quieres subirte a la moto? Sí, también, también, también monita, también monita la moto. Súbete, a ver, Javier, hazte para atrás, pero fíjate bien, gangas, si tú llegas a gritar en algún momento, te bajo de la moto. También monita, también monita, también monita la moto, güey. Súbete, oye, se arranca por toda la universidad, oye, dan vueltas, 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 vueltas en las glorietas, en las rotondas, y luego en una llanta para arriba, en una llanta para abajo, y el otro empieza, ¡ja, ja, ja, ja! Ah, te está riendo, ¡brrrr, más recio! ¡Ja, ja, ja! Se para, dice, oye, felicidades, gangas, qué bárbaro, nomás no gritaste, nomás te ríes. ¡Ja, ja, ja, Javier se cañó, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que reírse! Pobrecito, Javier, vamos con el pedacito de cielo. Oye, familia, pues después de este chascarrillo tan bueno, vamos a partir el pan y vamos a hacer el licuado, porque bueno, pues esto a final de cuentas se trata, mire, usted déjelo enfriar más o menos unas 3, 4 horas, nosotros lo estamos partiendo aventuradamente, Vero. Pero yo lo que quiero que vea usted, mire nada más, qué maravilla de pan. Esto, Vero, es verdaderamente un bocado de reyes que podemos poner en nuestra mesa. Puras semillas, sí. Puras semillas, Vero, y algo muy importante, un sabor único e inigualable. ¿Por qué razón? Porque, pues ya vieron los ingredientes, realmente ingredientes que todo mundo tenemos en casa, pero que no sabemos preparar, Vero. ¿Por qué? Porque no nos imaginamos que con las semillas que normalmente tenemos en casa podamos hacer este tipo de pan. Ahorita vamos a preparar un sándwich, lo vamos a glasear y lo vamos a meter al horno para que se gratine. No nos va a quedar rico, nos va a quedar suculentamente delicioso. ¿Por qué le estoy diciendo que nos estamos aventurando a partir el pan? Porque, mira, todavía está saliendo vapor. Esto debe de estar perfectamente frío antes de partirlo, porque cualquier pan caliente que partamos, pues no es lo ideal. Tiende a quebrarse más fácilmente. Pero ahorita lo vas a probar y tú vas a ser la juez de hierro, ¿eh? Definitivo que sí. Verito, pásate por acá porque vamos a hacer este licuado que es maravilloso y que en lo personal me encanta, porque lo tomo cuantas veces puedo en el día. Principalmente, familia, siempre la manzana hay que ponerla con todo allí el centro. ¿Por qué razón? Porque la semilla de la manzana, pues tiene mucha pectina y es un desintoxicante natural. Dicen es que la semilla tiene arsénico. Sí, ese arsénico en esa proporción justo nos ayuda a eliminar metales pesados. Es un licuado verde que nos va a hacer nuestra sangre alcalina. También estoy poniendo una vara de apio y tres rebanadas de pepino. Vamos a ver la receta, ¿le parece? Antes de seguir integrando todos los alimentos, adelante. Estos son los ingredientes para el licuado verde. Una rebanada de piña. Una manzana. Tres rebanadas de pepino. Una penca de nopal. Una vara de apio. Dos ramas de perejil. Dos cucharadas de avena. Una cucharada de linaza. Una taza de yogur. Dos cucharadas de miel de abeja. Y por último, agua la necesaria. Oiga, familia, pues es un licuado delicioso. Voy a incluir la penca de nopal, que es una bendición. Son polifenoles. Es fibra. Es una maravilla. Voy a incluir la piña, que tiene bromelina. Y la bromelina también es un desintoxicante natural. La lengua trabada, Berito. Y mira, ahora... Una vara licuado. Sí, ¿verdad? Una vara de apio. De perejil. Póngale usted todo el perejil que quiera, porque recuerde que es maravilloso. Nos va a ayudar a justo acelerar el metabolismo y eliminar... Esto fue unas semillas de linaza. Voy a incluir la proteína. Recuerde que todo licuado debe de tener proteína. El aporte proteínico es importantísimo. Voy a incluir la taza de yogur. Voy a incluir tantita avena, dos cucharadas. Y tantita miel de abeja. No pasa nada. Bueno. Incluir tantita miel de abeja. Esto lo voy a licuar con el agua que usted guste. Lo va a dejar que muela muy bien y se lo va a tomar cuantas veces quiera. No le va a hacer daño. Lo único que sí le puedo asegurar es que le va a hacer sentirse maravillosamente bien, ¿verdad? Nos va a aportar la salud. Vamos a poder eliminar adecuadamente. Y todo lo bueno nos va a suceder cuando tomamos este tipo de licuados, que no son ricos. Son deliciosamente secundentes. Vamos a dejar que licue muy bien.